¡Vamos! ¡Vamos, Grupo Rechard! ¡Hola, Juanma! Hola, hola. Mira, Tebas, una cosa. Tebas, hombre, Tebas. Es que llevas una semana sin invitarme, o sea, es una cosa que no entiendo. Esta mañana he pensado en ti. ¿Por qué? Porque te imaginaba en el IFEMA con el hámbrico entrevistado a la gente diciendo ¡Vaya fiesta, eh! ¡Vaya fiesta! Que, por cierto, tengo que felicitar a Joan Gaspar. ¿Por qué? Que es la primera vez en su vida que ha cogido un metro. Sí, 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 ha dicho que no ha sido tan trágico. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué pasa? Florentino, ¿has ido en metro alguna vez? ¿Qué es un metro? ¿Qué es un metro? Un metro cien centímetros. El metro, el tren que va debajo de la tierra. Una cosa que va debajo de la tierra, ¿sabes? ¿Alguno habrás construido? ¿Hay trenes que van por debajo de la tierra? Sí. ¿Ah, sí? Pues me acabo de enterar a la misma. Sí, 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 hay trenes. Bueno, yo el metro lo conocía, porque usan los carpinteros cuando van a medir y tal, y hacen las torres y tal. Las torres. Las torres. Cadena Cope, ayer, Mundial de Balonmano, Luis Malbar dice a su manera maracanazo. Mundial de Balonmano, Alemania-España, ocho y media, por un puesto en el Preolímpico, Luis Malbar. En el Lanxess Arena, los hispanos van a intentar dar el macaranazo, van a intentar dar el macaranazo, España-Alemania. Macaranazo. Qué gran programa de televisión. Hombre, maracaná. Pulido, ¿qué tal? Pues estamos bastante bien, todos somos hermanos, ya lo sabes. Fíjate que en ese programa empezaste todo de puntal, haciendo el imbécil. Oye, Pulido, tío. Y ahora ya está. Ahora lo hago en la radio. Dice que todos somos hermanos. No, no, todos somos hermanos. Yo también empecé haciendo cosas. El imbécil. No, yo estaba con García. Exactamente, tú estabas haciendo periodista. Pinchando teléfonos. Está bien. García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos cordiales, fenomenal. Y efectivamente, Julio Pulido empezó en ese control central, diciéndole a los campos, tarjetas, expulsados. Era un auténtico dictador. Como ahora. Cadena Cope. Ha llegado a tiempo. El partidazo ayer. Desde todos los franceses. Desde todos los ángulos, la Cope le acerca a su deporte favorito como si estuviera allí mismo. Ha llegado a tiempo. Comienza Tiempo de Juego. Adelante, José María García. Muy buenas tardes. Saludos cordiales. Como están de la cabeza, de verdad, tío. Es que... Es que estoy muy mal en la radio. Estoy muy mal en la radio. Las radios. El partidazo. Ayer, yo mismo contaba cómo estaba hace 24 horas el tema Valverde Pichu Cuellar. Comenzando por Barcelona, donde Valverde hoy no ha pedido disculpas por las palabras que le dedicó al Pichu Cuellar el pasado domingo. Para mí es gol legal, absolutamente. El portero es el portero de Leganés y quiere que revisen la jugada y hace su trabajo yo a gol mío. Y no creo que tenga que disculparme por decir que es gol. Algo que creo que es gol, absolutamente. Pichu Cuellar, hoy, respuesta a Valverde después de esta... Me tomo lo peor, ¿eh? No, hemos llevado una cámara, hemos ido al entrenamiento y le hemos dicho, Pichu, ¿quiere responder a Juanma? A ver, las de... Escuchamos a ti. Esta es la de fuera. Bueno, bueno, bueno. Es de ser un hijo de puta, ¿eh? Es de ser un hijo de puta, ¿eh? Es de ser un hijo de puta, ¿eh? Yo lo digo a la cara. No me toquéis los cojones, ¿eh? No me toquéis los cojones, ¿eh? No me toquéis los cojones, ¿eh? Se los cojones y el apoyo. Solo quería aclarar eso. Yo creo que es difícil superar esa rueda de prensa de Cuellar. Es bonito eso. No creo que haya nada igual. Cadena Cope, tiempo de juego el domingo. Pérez de Rozas y su opinión sobre Valverde relacionado con Dembélé. Emilio. Lo que más me ha gustado es que por fin hemos visto al futbolista que ha fichado al Barça y que al Dembélé que hemos visto hoy aquí es gracias a la gestión que el señor Ernesto Valverde ha hecho. Sin ninguna duda. Luego, yo que no le escucho a veces, le pregunto a Emilio por esto que acaba de decir. Está todo el día con el WhatsApp. Emilio reacciona así. A ver. En todo esto hay que reconocerle valor a cómo ha gestionado este asunto Valverde. Sí, sí. 100%. Emilio, ¿tú crees que Valverde ha estado bien ahí? Lo he dicho. No, es que no me sueldo. No te oyes, Emilio. Cuando hablas, no te oyes. No, va bien, que me insultes y no me oyes. Oye, en la misma noche. No quiero que te encuentres mal, de verdad, con nosotros. Llevas unos días un poco difíciles. Escúchame una cosa, Juan. Regla número uno del que hace un programa de radio. Vamos a ver. Escuchar su programa. Sí, el suyo por lo menos. Sí, porque luego encima dicen, no me escuchan el EGM, no lo escuchas ni tú. Seguimos. Hoy me toca, ¿eh? Vamos. Cadena Cope. El lunes, sobre la jugada Suárez Pichu Cuellar, Poli Rincón entra en un programa a nivel nacional, dice una cosa, y cuando entra en el programa local de Barcelona, como Oliveros dice... La jugada Suárez Pichu Cuellar, ¿qué creen que es? Poli Rincón. Que no tenga ninguna duda de que es una falta, pero no como un camión, es como un trailer completo. Es juego peligroso, es una acción violenta. Con la agresividad que entra, casi casi hasta expulsión. Porque, Manolo Oliveros, ¿tú qué crees? Que en SportsCope el 72% pensaba que era gol y tres periodistas de Barcelona decían sí, tres de Madrid decían no. Y a ver si el debatiente y tú mismo, señoría, sabéis quién dice esto. Yo como delantero, para mí es gol. Grábalo, o sea, está grabado, está grabado. Esto nos lo decía a las tres y media de la tarde. No, no, no. Luego Poli es Poli y dice, bueno, tal, pero es falte. Poligrama, poligrama. O sea, que Poli dijo, como delantero es gol, como delantero es gol. Exacto, es lamentable y sensacional. Efectivamente. Cadena Cope ayer, tres y cuarto. Oliveros sobre si Messi jugaría o no el partido de Copa contra el Sevilla. Messi descansó en el partido de Liga. Una de las preguntas, Manolo Oliveros, es si Messi estará como titular mañana en el partido contra el Sevilla. Seguro, seguro. La gran novedad para mí y para mañana será que entrará en la lista Boateng, que ya entrenará esta tarde con Valverde y Leo, como te decía, será titular. Una de las ganas y otra de las toman, exactamente. Pues luego, claro, a las ocho y media con Lama. ¿Qué pasa? Ya sabes que mañana a las nueve y media, partido de cuartos, se juegan el Ramón Sánchez Pijuán, se enfrenta el Sevilla y el Barça. La noticia es que Ernesto Valverde no convoca mañana a Messi por decisión personal. De Messi. O de Valverde. De quien sea. De quien sea. De quien sea. Cope, tiempo de juego. El domingo, Paco González muy pendiente del básquet en una ronda. Es que Paco es muy del Burgos. Saludos, Pepe, Paco, oyentes del tiempo de juego desde el Colisión Burgalés. Completamente lleno, más de 9.000 personas. De momento, llevamos dos minutos de partido. San Pablo Burgos 3, Divina Juventud 2. Saludos, muy buenas tardes. Tiene pocas opciones de Copa. Primero, Burgos. Perdona, Ana, Manuel. Saludos desde Burgos. ¿Me oís, Aira? Sí, sí, te oímos. Decía que saludos, Pepe, Paco, oyentes del tiempo de juego. Ahí, ahí ha entrado, Burgos. Saludos, ¿sabes? Vale, Manuel, pues perdona. No, no pasa nada, hasta luego. No pasa nada, hasta luego. No pasa nada, hasta luego. Mensaje para Paco González. Regla número uno del que hace un programa de radio. Hay que escuchar el programa. Yo sé que son 49 horas al día haciendo radio. Pero vamos, para eso estamos donde estamos. Eso es, eso es. A ver, situación... Todos somos hermanos. Situación crítica en el Reus. Parece que un grupo norteamericano se ha hecho con el club. Exactamente. Alcalá está investigando. Alcalá, tío, no se pierde ninguna, macho. O sea, estás en todo, tío. O sea, en la federación, en la liga, en el Reus. Sí, 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 sí. Pero bueno, cuando hay un atisbo de noticia... Joder, ya estamos con el... Y cuando uno lee un diario de esto... ¿Cómo? ¿Un diario? No, no, no hay diario. Más que nada porque si no se va a perder el hilo argumental del corte. Tenemos que ir rápidamente. Es decir, repítelo. Un grupo americano que quiere comprar el Reus. Ahí estamos. Alcalá está investigando. ¿La botella del Reus? Hola, buenas tardes. Dígame. Mire, le llamo de la cadena COPE. Mi nombre es Juan Antonio Alcalá. No sé si sabe quién soy, si me ha escuchado alguna vez en la radio. Pues no, no tengo el gusto, no. Lo siento. La pregunta es muy clara, es muy directa. ¿Usted sabe cuál es el grupo estadounidense nuevo propietario del Reus? Ay, momentito, que tiene un nombre. Sí, es que yo tengo aquí dos. Espérate. Le ayudo. ¿Son los Back 6 Boys o New Kids on the Block? A ver. One Direction? A ver. Jonas Brothers? Pues no lo sé. US Real Estate Bankers. Mira, US, es que yo en inglés... US, sí, de Estados Unidos, US. Investment. Sí. Esa es la empresa esta que pone aquí. Es que aquí en Spotify no me sale nada. No tengo ni idea. ¿Me lo puede repetir, por favor? Igual es que te he quedado mal. Abro Spotify. Tal cual lo leo, tal cual está escrito. Adelante, sí. Mira, US... US. Ajá. US, ajá. Real. Real. Estate. Estate. Investment Bankers pone. Investment Bankers, take that. Bankers. Bankers. Bankers, con K de kilo. Bankers. Si son los New Kids on the Block, tienen una seña de identidad clarísima, que es... First time was a great time, second was the best, third time was the best, third time was the light, you can't see it. Y cuelga a la chica de la chica. Es que es verdad, un grupo americano. Cuando estás ahí encima de la noticia, estás investigando, levantas un teléfono y intentas enrellenar con algunos renglones de radio un folio en blanco. Te das cuenta de De que tienes que seguir investigando De que tienes que hacer llamadas Llamas al Reus Concretamente a esa fuente de información Que es la tienda oficial del Reus Y te encuentras con esto Nosotros seguimos haciendo radio ¿Qué haces en la tienda de Apple hoy? ¿Eh? En la tienda de Apple No he ido, pido perdón No he ido hoy No he ido hoy No he ido hoy Amigos de Apple Soy yo El que está ahí Un minuto antes de que habráis Todos los días en la puerta Hay que llamar la semana Hoy no he ido Onda cero Mañana os llevo churros Buenas noches Onda cero El transistor ¿Qué tal, Roserra? Bueno, pues Luego te voy a contar Porque tenemos un problema Con las VTCs en Brunete Porque no tenemos taxis A ver De la Morena De la Morena se hace eco Del partido de fútbol De la Liga de Medios Entre Onda cero Y la Cope Me has dicho que jugabais Contra la Cope Contra la Cope Y tengo que ser sincero aquí 8-2 8-2 8-2 Y es que además ¿Sigue el ama de portero? Ahora no está No, hoy el ama no Se ha puesto Pepe Domingo Sin gafas Pero para muy bien Ha ido abajo Un tiro de Pereiro Otro de Granado Para meterle 8 Tenías que tener un poco más De respeto por la gente importante Es que 8 Yo cuando me habéis dicho 8 Digo Estará la Laguna de portero Habrán puesto Alcalá ¿Y qué pasa? Que hace un añito La Cope nos metió 7 Me ha dicho que jugaba Castaño muy mal, ¿no? No, no se la he visto Ahí, ahí Se la he visto flojo La primera parte Petón es el líder del equipo Hombre, normal Es como Ibagaza Escucha buena cosa Hombre, Germán Germán Un desastre 8-2 es un desastre Un desastre equipo O sea, señor Jiménez Barrio Canal Sí Hay que parar esto Teníamos muchas bajas Yo, después de este desastre De 8-2 Perder control de acero De morías Yo propongo Que a partir de hoy La cadena Cope Siempre presente El siguiente 11 Ah, 11 Pero no son 7 O sea, 11 Vamos a por todas Es igual Venimos 11 Vamos a ser Por la alineación clásica A ver Deportero Fernando Echeverría El Oblak de Aragón Efectivamente Que las ve todas Línea de 4 atrás Cabelero por derecha Rubén Parra Sí Pareja de centrales Andrea Peláez La stri... Perdón La stopper La striper Y Jesús Luis Sacristán Que no veas cómo reparte Sí Sí, sí Lateral Lateral izquierdo Un hombre en forma Carlos Miquel Centro del campo Doble pivote Brotón Silas Listing Nuestra Toni Kroos Brotón Silas Listing Me encanta Para contener al equipo De enganche Pepe Domío Castaño Para surtir de varonesa Los tres puntas Que son Pedro Pérez Productor de la noche Paranama Suancar Para nada de nada Y el pirata De Roquefen Vaya equipo, tío ¿Qué da para el banquillo? Y para el banquillo Los negados Los inútiles Sanchís, Morientes Albel, Lacedrún Pepe Prieto Y el Polirinco Es buen equipo Buen equipo Cadena, Cope Tiempo de juego El domingo, fútbol Segunda, B Resultados Andrea Peláez Segunda edición, B Así empieza la tarde del domingo Andrea Peláez Pizarra de Estella Uno Gimnástica de Torre en la Vega Cero Y Bilbao No Izarra de Estella Uno Madre mía No veo nada Izarra de Estella Uno Arenas de Getxo Cero Y Bilbao Athletic Uno Gimnástica de Torre la Vega Cero ¿Quieres dargazón? Es que se me han cruzado las líneas Pero completamente En el grupo tercero Valencia-Mestalla Uno ¿Qué es eso? Debilidad Acabo de comer ¿Sabes lo que es eso? Oye, da gusto equivocarte En un programa Donde sabes que te van a ayudar Oye, que eso es lo que tiene la gafa Así empecé yo ¿Sal? Unas alimeñas Con lo de la gafa ¿Así empecé yo? Sí, con lo de la gafa Mira cómo ha acabado Mira cómo se está Sí, sí La linterna Lama bautiza a Ángel Espósito Sí Lama trae noticias Sobre un tal Leo del Barça Que no caigo ¿Qué pasa? Bueno, pues que mañana Ya lo sabes Colmena Colmena Mejor digo Ya lo sabes Espósito Lo has arreglado Yo una vez dije otra peor A Joseba La gente sabe quién eres Ya Gracias García Digo Lama Ya me gustaría a mí Gracias, eh Ahora ya no lo de García La gente sabe quién eres La gente sabe quién eres Es maravilloso Generalmente la frase Lama es niño Ya me gustaría a mí haber ganado Lama ya ha ganado más que García Sí Cadena Cope La linterna Hace unas semanas Este es el córdal Que hacía referencia a Espósito Con Joseba En minutos El partidazo Joseba Larañaga Buenas noches ¿Qué tal Ángel? Buenas noches ¿Con qué venimos hoy? Pues con el baile Bueno, bueno Vale, vale ¿Qué digo? ¿Que el larguero qué? Ostras El partidazo El larguero está bien Pero el partidazo está mejor Muy bien Muy bien Que vamos a hablar de Murillo Que ya es jugador del Barça Vamos a hablar de Lucas Ay, mi Espósito Qué gracia Qué gracia Exacto Y ahora te hagan Espósito Qué bueno eres en hora 25 Onda cero El transistor ayer Última hora Hombre, Roberto Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Dónde está? Fouty se ha ido Sí, sí, sí Se ha ido Se ha ido Ya se ha ido el presidente El Valladolid y él también Desde el bar Fouty está ausente El transistor ayer Última hora Roberto Gómez Sobre Morata y el Atlético de Madrid Roberto, cuando hacemos oficial lo de Morata Yo creo que juega contra el Getafe Vamos a ver qué pase Vamos a ver qué pase ¿Va a jugar contra el Getafe entonces? Sí, sí, sí Bueno, Roberto Gómez ha llamado a Radio Voz Sí Radio Voz Bergantiños Sí Porque tiene una consulta de un doctor Sí, hemos pasado ya de las dedicatorias de canciones Subimos un escalón Subimos un escalón que ya es más diálogo Exacto Que es una consulta Subimos un escalón Con un médico en Radio Voz Bergantiños Radio Voz, buenas tardes Sí, hola, buenas tardes ¿Para hablar con el doctor? Sí, para hablar con el doctor ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Roberto Gómez Gracias, Roberto Sí, sí, sí Mantener tu peso también nos va a ayudar mucho más, ¿vale? Pues tomamos nota Nos vamos al teléfono Roberto, buenas tardes Buenas tardes Adelante con la pregunta, Roberto Buenas tardes, Raquel Me gustaría hacer una pregunta al doctor Valverde Hola, doctor, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Es que yo, es que de un tiempo a esta tarde Cuando me levanto cada día me encuentro mal ¿Mal en qué sentido? General Pero... Me encuentro mal ¿Me tiene que dar algún síntimo más? Sí, no, yo... Sí, por supuesto O sea, yo cuando... Yo... Yo suelo hacer una rutina bastante... Bastante normal Me suelo levantar sobre las 5 de la mañana Para ir a andar Como suelo hacer habitualmente Y la sensación cuando me levanto es que me encuentro mal Pero se nota cansado ¿Tiene mareo? ¿Le duele alguna parte de su cuerpo? No, 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 no Especialmente cansado O sea, es que es un malestar Es un malestar general ¿Qué me pasa, doctor? Es que, vamos a ver Con esos síntomas Es imposible saber qué le puede pasar Sí, sí, yo le puedo dar más datos Vamos a intentar filtrar Y para que usted me pueda dar un diagnóstico ¿Qué es lo que quiere saber? No, es que hacer un diagnóstico por teléfono Es que no me encuentro bien, doctor O sea, en el que me encuentro mal Para eso, para eso Están los médicos de cabecera Al que tiene que acudir Yo le pregunto No, pero yo no soy médico Pero no soy adivino Es diferente ¿Usted me podría... ¿Me podría recomendar algo? No, pero ¿qué le voy a recomendar Simplemente diciéndome Me encuentro mal O sea, claro, es que yo me encuentro mal Por eso le llamo doctor Roberto Mi consejo, Roberto Mi consejo es Que vaya su médico de cabecera Pero es que me encuentro mal Por eso le llamo Es que esto es un servicio público Yo le llamo a usted Entonces, ¿qué me tomo, doctor? Doctor Valverde Valverde Bueno, que cuando uno se encuentra mal Sí, es que me encuentro muy mal No, no, no Es un malestar Un malestar Morata se va Morata se va Sí, sí, sí Es que me encuentro muy mal ¡Oye! ¡Que me encuentro mal! ¡Que es que me tomo! Morata se va ¡Que estoy mal! La patología Yo lo siento por Roberto Pero... No, no No lo sientas Dime algo Entonces no Eso no Enfádez Vete al médico Y cuando tengas un diagnóstico Nos vuelves a llamar Y estaremos encantados De atenderte ¡Ábreme! Ábreme Que le voy a dar las gracias Que está motivado Y saludamos a Esther Esther, ¿qué tal? Buenas tardes Oye Compré el Cicator Que para la caída del pelo Es lamentable Me gusta más Cuando habla solo Que cuando habla con Chavo Porque es un loco No, es un hombre Enajenado Es un loco Es un loco Es un loco Suancar Es un rojo y cuatro Bueno, pues vamos a terminar El proma Juanma Tienes que llamar al doctor Tú también Suancar Yo también Ya tienen la llamada Voy a tocar madera Gracias, Grupo Risa El viernes con Herrera El fin de semana Tiempo de juego Arroba Grupo Risa Cope El fin de semana El sábado por la tarde Primera hora Estamos en la primera hora También, ya lo sé Oye, Ponseti Primera hora con Ponseti No, no, no Muevele, Juanma Qué pasco A estos tiempos, tío Me cago en la mar, mato Oye, ¿qué tal? ¿Vamos a rememorar Viejos tiempos, no? ¿O qué? Ahora viene el aljoma este, ¿no? Ahí hasta las cuatro Joder, a las cuatro En la Super Bowl Estábamos arrancando todavía ¿Va a salir por ahí hoy o no? Sí Sí Vamos a trincar algo No le deja a la mujer Espérate, espérate Que hay noticias de última hora Desde... A coño, otros nada Espera Lo voy a intentar A ver, Neymar ¿Qué pasa con Neymar? Sí, que ha salido comunicado Vamos, rata Del Paris Saint-Hermain Diciendo que hay una recaída De la lesión de Neymar De la que fue operada Hace diez meses No confirma Si hay fractura o no Es decir, no sabemos Gravedad de la sesión No sabemos todavía El tiempo de baja Porque dicen que van a seguir La evolución de los próximos días ¿Pero qué le ha pasado? Sí sabemos que es la misma lesión ¿Cuál es la lesión? De la que fue operada ¿Qué es lo que tiene? Muchísimas gracias Del quinto metatarsiano Del pie derecho Bastante hecho, niño Pero, rata ¿Del pie derecho ¿Cuál es el qué? No, no lo digas No lo digas Que te va a decir una barbaridad Que metas el pie Con la mano Venga Gracias, Evangelio Hasta luego Aquí cerramos Bueno, bien Lo dejáis a hablar Cerramos esta edición Del partidazo ¿Ah, me ponen los narcos ahora o qué? Hay oyentes Escuchando Adelante Alberto Arauz Como siempre Buenas noches Buenas noches Campeón Aquí más o menos Deonil A ver Paco lo ha dicho esta tarde En tiempo de juego Que Valverde tiene muy claro Si caigo en Copa Caigo Pues bueno Yo también lo tengo muy claro Entrenadores Con ese pensamiento No los quiero en mi equipo Venga Un saludo Seguir así Valverde el año que viene Sale del Barça Seguro Las contestaciones que da Y lo que ha dicho Desde que lo disfruto el club Es que está de vuelta de todo Está en plan Rebelde De vuelta de todo Ya le da todo igual Y se iría ahora mismo Pero no puede Pero Da la noticia Pues ya estoy contigo Juanma Mi puñetero caso Al oyente ese que ha dicho Que Que sois de lo peor Eh Resumiendo Que muy bien Que hay que preguntar Lo que hay que preguntar Y hay que dar los palos Que haya que dar Hombre Ya tanta tontería Los que paséis por el pueblo No hay taxis Pero tenemos dos VTCs Alternativo Carrify Que es un transporte en carretilla Y luego tenemos ubre Que es Un En vaca Montaos Son los VTCs Del pueblo ¿Verdad? Esos que no tienen ni gasolina Ni tienen combustibles Que pudren el planeta Pero no se puede tener la boca limpia Cuando se tiene el culo sucio Buenas noches Quedad con Dios Nos vemos Mañana volvemos a las 11 y media En el partidazo Ha sido un placer Adiós Buenas noches Juanma Castaño El partidazo de COPE